Para el rubro de la construcción, el costo de la bolsa de cemento debería de bajar, ya que en el mercado internacional ha bajado de manera considerable el precio del búnker y del crudo. Para ellos este insumo es muy importante, sobre todo para impulsar obras de infraestructura. El tema del cemento es un tema bastante complejo, sí es muy importante dentro de lo que es el rubro de la construcción como uno de los insumos por tradición, por excelencia. Estamos viviendo ahorita tiempos cambiantes en el tema de los combustibles, tiene alto impacto dentro de lo que es, no solamente el cemento, sino que en todo lo que es tipo de industria. Hacemos el llamado de atención para que los encargados, los técnicos de estas empresas cementeras tengan apertura a poder revisar, o sea, que consideren la revisión de los precios. Ellos son los que saben cómo está su estructura de costos. Para el economista Salvador Melgar, el alto costo en el precio del cemento tiene un fuerte impacto para el rubro de la construcción. Ese es un golpe duro para la industria de la construcción. Yo entiendo que ese sea un rumor o que sea un, pero que no sea un definitivo porque un incremento así en el precio de la bolsa es fuerte, fuerte, muy fuerte y que daña a los sectores grandes y ahora que se trata de impulsar la vivienda social. Ya si usted lo multiplica, ese valor de la bolsa por la tonelada que a veces compra, ya es una buena cantidad de dinero que afecta directamente los costos de producción de la industria. Actualmente la bolsa de cemento tiene un precio aproximado de 172 lempiras. Es importante destacar que el rubro de la construcción es uno de los principales generadores de empleo en el país y que este mismo se ha visto mermado. Desde Noticia le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte, informó Deliarita.